Aunque cueste creerlo, en las películas de Disney hay un montón de conexiones y datos curiosos que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando lo analizamos en profundidad nos dejan con la boca abierta, ¿no lo crees? A continuación conocerás 7 nuevas teorías del mundo de Disney. ¡Vamos con el video! 1. Rally tendría emociones masculinas y femeninas porque es bisexual Esta primera teoría se apoya en que la pequeña tendría sentimientos hacia los hombres y mujeres por igual, lo que se traduciría en emociones de diferentes sexos, alegría, tristeza y asco por un lado, e ira y miedo por el otro. Otra teoría más, esta indica que Rally aún es demasiado pequeña y que por consiguiente todavía no ha desarrollado las emociones que viven en su interior, a diferencia de sus padres. 2. Athena es una de las amigas sirenas de Peter Pan y es igualita a la mamá de Ariel y nos enteramos que la mamá de la sirenita se murió porque fue atacada por un pirata. Como a Disney le encanta conectar sus películas, es fácil asumir que el Capitán Garfield mató a Athena. 3. Es un poco raro que por todo el drama familiar en el mundo de Disney haya bastantes personajes sin madres pero con padres fuertes y poderosos. La única excepción a esta regla es Bambi y todos sabemos que pasó con esta historia. La película Bambi fue lanzada antes de que muriera la mamá de Walt Disney. Disney era muy cercano a su madre y nunca superó la muerte de su mamá. ¿Será que por eso no hicieron más personajes maternales? 4. En la película de Ralph el Demoledor, sabemos que la protagonista del videojuego, Heroes Duty, perdió a su pareja en el altar después de que este fuese atacado por un cyborg. Durante la película descubrimos que este monstruo adopta la forma de las cosas que se come, como ocurre con el arma de Ralph. Por lo tanto, si el cyborg devora al marido de Kaun, cuando este mata a la criatura, en realidad está disparando contra su marido. 5. Esta teoría indica que cuando muere Gastón, también murió el machismo. Aunque varias personas piensen que este sea mala gente, Gastón es un héroe en La Bella y la Bestia. En realidad, solo estaba tratando de salvar a Bella de tener una vida con un hombre salvaje, pero Bella no quería nada que ver con Gastón, y él eventualmente se muere. Si ves a las princesas de Disney antes de Bella, la mayoría hacía lo que los hombres decían. Después de Bella, ellas se volvieron mucho más fuertes e independientes. 6. Todos sabemos que la película sucede en el pasado, pero ¿será que sí es verdad? El genio de Aladín hace muchos comentarios sobre la cultura de nuestra época. El genio también se queja de que ha estado metido en la lámpara por 10.000 años, pero eso es mucho tiempo en comparación a la vida de todas las otras civilizaciones antiguas, a no ser que la película fuera en el futuro. Otra prueba está en el videojuego de la película, que hay una señal moderna enterrada en la arena, posiblemente un residuo del mundo preapocalíptico. 7. De acuerdo a la historia, Como la película de la mitología griega, Ariel es hija del rey Tritón, y Hércules de Zeus. El rey Tritón es hijo de Poseidón, el cual es hermano de Zeus. Esto convierte a Hércules y Ariel en familia. Estas han sido las 7 teorías de Disney. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.